Antes que nada, permítanme brindar por la dominicanidad al momento de la filmación de este capítulo. Estamos a 27 de febrero y quise brindar por el país en el cual me siento feliz y satisfecho de nacer, República Dominicana. Vamos directo al grano. En el Congreso, como usted sabrá, la bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana y del PRD abandonaron el hemiciclo justo antes de que el presidente Luis Abinader comenzase su rendición de cuentas. Esto es básicamente, digamos, una devolución del cumplido, porque tenemos que recordar que en el año 2020 precisamente el hoy partido opositor, digamos, el perdón, el hoy partido oficialista, pues le hizo lo mismo al presidente Danilo Medina. Por lo tanto, que no se equivoque nadie. Esto fue una raya que la bancada de diputados del PLD y del PRD le cumplió a Danilo Medina. Y si usted vio que los diputados y senadores de la fuerza del pueblo no se manifestó en esa misma línea, simplemente tiene que verlo como una manifestación más de cómo están las cosas en la alianza Rescate RD a ese segundo. Una alianza que literalmente necesita ser rescatada si es que aún hoy eso es posible. Ahora, esto es un asunto delicado. ¿Y por qué? Bueno, pues miren, Danilo Medina quizás no ha hablado con Luis Abinader, pero el pacto de ambos es un pacto que se da quizás por coincidencia. Entiéndase, Danilo Medina tiene a un adversario en Leonel Fernández que una vez más es una amenaza de arrebatarle el liderazgo del PLD. Pero en esa misma línea, Leonel Fernández es una quizás amenaza potencial de causar ruido en la reelección. Por lo tanto, tanto Danilo como Luis Abinader coinciden en eso y cada cual por su lado elabora estrategias que vistas a distancia pudieran hacer creer o dar a entender como que ambos están trabajando a nivel isócrono en contra de Leonel Fernández. Pero no necesariamente tiene que ser a conciencia. Si usted vio eso, que los legisladores de la fuerza del pueblo se mantuvieron allí, bueno, hay un punto. Al menos en términos teóricos ellos pueden alegar eso o defender eso porque el mandato lo que estipula es que precisamente los legisladores tienen que ir a auditar la rendición de cuentas y eso solo se puede llevar a cabo cuando usted se sienta ahí a escuchar lo que está diciendo el mandatario. Ahora bien, ¿qué es lo que está alegando la bancada de diputados que abandonó el hemiciclo? Bueno, está alegando que desde hace ya dos días las agencias de inteligencia del Estado tienen intervenidos constantemente los teléfonos de los diputados a la oposición. Yo pudiera creer eso por el hecho de que ya hace dos días precisamente se viene manejando la información que hoy es algo comprobado, que los diputados de la oposición iban a abandonar el hemiciclo justo antes de que el presidente comenzara a hablar. Eso se confirmó. Y como incluso el oficialismo lo sabía, y digo oficialismo porque comunicadores, colegas, amigos, amigas que sienten empatía por el PRM, pues básicamente esa gente comenzó, esos colegas comenzaron a hablar de eso. O sea, ya existía la información, por lo tanto, de que eso iba a ocurrir y solo podía saberse eso si en efecto los teléfonos de los legisladores opositores estuviesen en efecto, digamos, intervenidos. Ahora bien, también se puede dar, aunque eso es un poco más difícil, un poco más refinado, también se puede dar lo siguiente. El hecho de que el propio oficialismo haya, o más bien que ellos como tal, se hubiesen adelantado a este tema precisamente para exponer al oficialismo. También puede darse eso. Sería una jugada mucho más refinada. No la descarto, pero caramba, es un poco más rebuscada. Es un poco más difícil de darse. Ahora bien, a este segundo, señores, y después de la rendición de cuentas del presidente, un aspecto que a mí en particular me pareció positivo fue cuando se señaló, y con esto me quedé, el tema que es de los 8 mil millones de dólares en exportación. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué ese dato es interesante? Bueno, pues porque en medio del populismo, de la demagogia, como usted quiera ponerlo, son datos que están ahí. Son datos que no necesariamente avala el gobierno dominicano, que es la parte interesada. Son datos que vienen avalados también por organismos internacionales, lo cual es entonces prueba de la veracidad del mismo. O sea, estamos hablando de 8 mil dólares en exportaciones. Y también, dato súper interesante, el hecho de que antes de llegar esta gestión, el tiempo promedio de despacho de mercancía en aduanas era de nueve días. Actualmente, según las estadísticas oficiales, es apenas dos días. Ese ahorro de tiempo, señores, representa muchísimo. Y entre todas las cosas que dijo el presidente, me quedé con eso porque hay que decir la verdad, las aduanas de cualquier país es por donde se dinamiza y se motoriza la economía. Y es un asunto positivo que República Dominicana haya reducido a dos el número de días para despachar mercancías. Fuera de eso, la parte política es evidente, señores, que no hay conversaciones en buenos términos a ese segundo entre el PLD y la fuerza del pueblo. Si usted vio esto, de que los legisladores del PLD se fueron y los de la fuerza del pueblo se quedaron, es porque esos últimos, a medida que tenían la excusa constitucional, estaban seguros de que esa orden de retirarse del hemiciclo venía directamente de Danilo Medina. Y como ellos entienden, con su razón, por cierto, como ellos entienden que Danilo Medina no está en el mejor de los ánimos para que la alianza siga en pie, sencillamente actuaron con la dignidad que les quedaba. Y digo la dignidad que les quedaba porque, sea dicha la verdad, cuando el PLD comenzó a emigrar hacia la fuerza del pueblo, porque mucha gente en la base y a nivel medio entendía que Leónel Fernández era la cuota segura de triunfo, a quien se le ocurrió lo de la alianza fue a Danilo Medina. Pero se le ocurrió como coartada para impedir que siguiera la sangría hacia la fuerza del pueblo, porque si hay una alianza, entonces el que está en el PLD, que quería emigrar, lo que dice, bueno, pero si se van a liar, ya no tengo que sacrificar los 15, 20, 30 años de militancia en el partido, me quedo aquí y que se dé lo que tiene que darse más arriba cuando se pongan de acuerdo. La alianza nunca existió como tal. Fue una estrategia de Danilo para impedir que siguiese la sangría del PLD hacia la fuerza del pueblo. Por eso es que a Danilo nunca le fue, digamos, difícil en sentido amplio hablar en su discurso específicamente del PLD. Nunca mencionar a Leónel Fernández públicamente, quizás sí lo hizo en su círculo más íntimo, pero no públicamente. Usted dirá, bueno, Leónel le devolvió el cumplido, pero yo diría, bueno, cuando Leónel hizo el discurso aquel, para Leónel era inteligente mencionar al PLD, no por Danilo Medina, sino precisamente por la gente de la base de ese partido. Desperdició una oportunidad allí el profesor de, como dicen por ahí, casi casarse con la gloria y hablar en nombre de la totalidad de la oposición. Danilo Medina supuestamente iba a hablar, iba a hacer un discurso casi que contestatario en torno a lo que planteó Leónel, pero tenemos la información de que a última hora eso se barajó y no se dio que bueno, porque realmente no hubiese sido acertado que Danilo Medina le siguiese los pasos a Leónel Fernández, aunque no tanto criticando el tema del uso despiadado de los recursos del Estado. Señores, hoy 27 de febrero, quiero que sepan que hay muchas cosas en el tapete que van a comenzar a surgir inmediatamente mañana, porque no crea usted que el hecho de que las elecciones de mayo estén virtualmente ganadas por el PRM es un asunto que va a dotar de inercia la dinámica nacional. No, desde ya, oiga bien lo que estoy diciendo, desde ya se está configurando el escenario del año 2028. La política dominicana es simplemente una cosa de locos. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Lo pendientes, porque iremos destapando cada una de esas cositas en los capítulos que quedan por entregar hoy y desde luego en el resto de la semana. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta y déjame tu comentario inmediatamente debajo de la descripción de este video. Gracias y en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.